saludos familia de la colección hoy les tengo un nuevo tema muy diferente ahora les tengo como conservar tus monedas en una cubeta simplemente ahora mismo uso los guantes y les voy a explicar paso por paso antes que nada tiene que tener una cubeta vacía aunque normal aquí tenemos su tapa no tienen que echarle ningún líquido nada tiene que estar otra cosa tiene que estar simplemente seca y si tiene polvillo así como se ve en la esquina ya no se lo quiten porque siempre la moneda suelta una clase de estamos y lo necesita el polvillo no polvo digamos de basura no sino que el polvillo que suelta las monedas ok ok 30 libras o 40 libras ok todas son explicaciones pero es un poco es un poquito i esto va especialmente para álbumes yo lo mantengo una temporada en un maletín así de tela una temporada y no tenemos más nada ok, tres más ok, ahora 40 libras los van a conservar por una temporada por un año o dos años en un contapa y después los vuelvo a poner en su maletín para cambiarlos para que se mantengan en perfectas condiciones ok familia se me cuidan si no están suscritos suscribanse compártan los vídeos que dios me lo bendiga hasta el próximo vídeo bye ok ok Gracias por ver el video.